En son acordeón, ametite cansús, perfa danza agujáce filiós, diron como de fios, es la plazo del bien mercado. Al amor ya pas de rey, que cala en toda la ney, olegás un sac de músicos, ahora pas y no mico, de los putos a todos van bailar. Se suben que otra cosa, fent un pulitros, laima bó de todos los putos, y yo no me sé culo, pero viure en un tarje de caos. Entre dos bels refrán, per se vaya de pan, bebo un cop a pot de cantino, de vino a gust de tino, un fons de baricot tirado. En la ney del lubín, fan biras un tupín, como los campos del stanzaire, ya se manco pas gaire, que soy su un sorte de gente plural. Un bel jour pataflau, lo vi fet petarrar, y aquí al nas de los tanzaires, de irene se escapa a laire, de músico de sang mezclat.